La guerra de Troya, un conflicto entre dioses y mortales que se extendió por 10 años, dejó marcas imborrables en la historia de la humanidad. Pero en medio de la batalla, hubo un hombre que se atrevió a desafiar el destino, Laoconte, sacerdote de Apolo. Su historia es una advertencia sobre el poder del destino y la furia de los dioses. Laoconte era un hombre devoto, sirviente fiel del dios Apolo, y uno de los consejeros más respetados de la ciudad de Troya. Vivía con sus hijos, orgulloso de la vida que había construido dentro de las imponentes murallas de la ciudad. Pero cuando los griegos, tras años de asedio, parecían retirarse y dejar como ofrenda un enorme caballo de madera, Laoconte sintió algo oscuro en el aire. Troyanos, no os fiéis, temed a los griegos, incluso cuando traen regalos. Laoconte había sentido la traición. Sospechaba que dentro de ese majestuoso regalo se escondía la peor de las trampas. Con furia, arrojó su lanza hacia el caballo, y el golpe resonó en la madera, revelando un sonido hueco. Los griegos estaban dentro. Pero los dioses no tolerarían su desafío. Atenea, quien apoyaba a los griegos, decidió castigar a Laoconte por su osadía. Desde las profundidades del mar, envió dos enormes serpientes. Las serpientes emergieron de las aguas, arrastrándose con furia hacia Laoconte y sus hijos. El sacerdote intentó luchar, pero fue en vano. Las criaturas enroscadas acabaron con él y con sus descendientes en un brutal acto de venganza divina. Los troyanos, aterrados por la muerte de Laoconte y creyendo que su advertencia era una blasfemia contra los dioses, decidieron aceptar el caballo dentro de las murallas. Creían que la muerte del sacerdote era un castigo por su falta de fe. Pero esa decisión sellaría su destino. Esa misma noche, mientras los troyanos dormían, los griegos salieron del caballo y destruyeron la ciudad. Troya había caído. La historia de Laoconte es una tragedia de apertencias ignoradas y un destino inevitable. Desafiar a los dioses fue su condena, y su muerte se convirtió en un símbolo de la futilidad de resistirse al destino. Laoconte, el hombre que advirtió a Troya, fue silenciado, pero su historia sigue viva. La historia de la caída de Troya es más que un relato de guerra, es un testimonio de cómo los mortales, a pesar de su valentía, están sujetos a las voluntades divinas.